LLEGARON TODOS LOS PERSONAJES DE DIGITAL CIRCUS A P.K.X.T Bueno, no es que llegaron pues, pero yo me voy a convertir en TODOS LOS PERSONAJES DE DIGITAL CIRCUS PLAY POOL DER FLY POOL DIGITAL CIRCUS AQUI CHICOS ASI QUE VAMOS A COMENZAR ESTE SUPER MEGA ULTRA VIDAZO OK, PARA COMENZAR TENEMOS QUE SALVAR A TODA ESTA GENTE QUIEN ES ESTA LA CHICA SISMOSA OK, VAMOS A VER, TENEMOS QUE HACER ESTO Y ESTO ES BIVIDIBABIDIBU VAMOS A VER SI SERÁ BIVIDIBABIDIBU ABRACADABRA, A LA CASAAN OK, MUY BIEN DIOS MIO, TODOS ESTOS Y NO YO NI UNO BUENÍSIMO ESTOY PERO EN MI PRIME ESTOY EN MI PRIME SALVANDO, SALVANDO VAGABUNDOS SERÁ QUE, UY, ESTO ES ESCRITO NO, AQUI NO HAY NADA AQUI NO HAY NADA, ASI QUE EFE POR USTEDES PORQUE NO HAY NADA CÁLLATE CIENTIFICO, NO QUIERO SABER NADA DE TI A VER, AQUI AQUI ESTÁ LINDA, QUE TAMPOCO HACE NADA LO QUE HICIERON FUE BAÑARME ME BANEARON, ME BANEARON PERO NO IMPORTA, AQUI ESTOY NUEVAMENTE OK, VAMONOS OTRA VEZ Y NOS VAMOS A COMENZAR CON POMNI PERO ANTES DE COMENZAR CON POMNI SUSCRÍBETE PARA PODER SALVARLA A ELLA SUSCRÍBETE PARA SALVARLA Y DEJA TU LIKE VAMOS A VER, VAMOS A SALVARLA ESTO ES, ESTO ES JOKUS PUCUS A VER JOKUS PUCUS JOKUS PUCUS AH, VEN QUE LLEVO UN POCO YA AH, VEN COMO VOY ADELANTADO Y POR AHÍ LLEGO LA CASA KUROMI CHICOS PERO PARA VARIAR YOUTUBE NO ME DEJA COMPRAR LA CASA KUROMI, VAMOS A COMPRAR ESTE NO, YO NO QUIERO TILARLO QUIERO COMPRARLO A VER OOOOMME GUSTA CHICOS VAMOS A COMENZAR CON POMNI SE LO VOY AJAR AÍ EN LA PANTANA PARA QUE Ustedes vean QUIÉN ES EL FAMOS UY, ESTE SE ME GUSTA DIOS MÍO UY, ESTE SE ME GUSTA ESTE SE SE VE SE VE PERO COMO DICE LUE PERO ESTE SE VE PERO ESTE YA LO TENGO A VER QUE HAY AQUÍ QUE NO TENGA YA TODO ESTO LO TENGO EFE Y NOS VAMOS A MONSTER LAB NO, NO ME VOY A MONSTER LAB ME VOY DIRECTICO Y, AQUÍ HAY OTRO AH NO, FANTASTIC GOAT NO, AQUÍ NO HAY NADA PARA TI NO HAY NADA PARA MÍ VAMONOS PARA ACA PORQUE VAMOS A COMENZAR NUESTRA TRANSFORMACIÓN EN POMNI LO PRIMERO QUE TENEMOS QUE HACER ES BUSCARLE LA CARITA Y EL CABELLO TIENE COMO UNA POLLINITA DE ESTAS EXTRAÑAS VAMOS A BUSCARLA ESTA PODRÍA SER NO PORQUE ESTA MUY MUY GRANDE ESTA PODRÍA SER ESTA SI ME GUSTA PERO VAMOS A CAMBIARLE EL COLOR DUCABELLO PORQUE SI NO NO AHORA VAMOS A VER QUE CARITA DE PAYASO PAYASO SALTARÍN ESTA ES UNA CARA DE PAYASO PORQUE ME VIERON CARA DE PAYASO OK, VAMOS A BUSCAR POR AQUÍ QUE OTRA CARITA PODRÍA SER UNA CARITA UY, ESTA ME GUSTA CHICOS ESTA ME GUSTA ESTA ME GUSTA A VER 1 AL 10 CUANTO LE DABEN YO CREO QUE LE DOY UN 9.5 A ESTA CARA MUY BIEN PERO VEAN QUE POMNI SIEMPRE ESTÁ COMO ASUSTADA VAMOS A VER SI PODEMOS TENER UNA CARA QUE SEA COMO ASUSTADA PORQUE ESTA MUY FELIZ A VER CREO QUE NO HAY MAS CARITAS ASI QUE ESTÉN COMO ASUSTADAS ASI QUE EFE EFE ERA LAS CARES DUDO ESTO PORQUE SI NO NO VAMOS A PORQUE PONER PARA LA GALERA CHICOS VOY A APROVECHAR DE MANDAR UNOS SALUDITOS SALUDO A GEORGE Y SALUDO A JESSE Y A BODI Y A TODOS LOS QUE ME ESTÁN VIENDO LOS QUIERAN PORQUE NUNCA ME ABANDONAN COMPRAMOS Y NOS VENIMOS AQUI PORQUE VAMOS A PONERNOS NUESTRA ROPA DE PAYASO QUE ES NUESTRA ROPA NORMAL PERO LA VAMOS A MODIFICAR PARA QUE SEA MÁS PAYASÍSTICAMENTE A VER QUE TENEMOS AQUI NUEVO AQUI NO HAY NADA NUEVO NO HAY NADA NUEVO CHICOS NO HAY NADA NUEVO EFE 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 Y LA QUE ACABO DE COMPRAR ESTA Uy ESTA ME GUSTA SOY UN ESQUE ESQUELETO PERO NO IMPORTADO ESTA NO ME LA VEA PONER AORITA PORQUE NO VIENE AL CASO OK VAMOS A PUSCAR LA CAMISETA LISTO YA TENEMOS LA CAMISETA Y AHORA VAMOS A BUSCAR NADA MÁS Y NADA MENOS QUE EL PANTALÓN EL PANTALÓN TAMBIÉN QUE SER ASÍ DE PAYASO PAYASÍSTICO BIEN PAYASÍSTICO ASÍ ESO PERFECTO VAMOS A QUITARNOS ESOS CUERNOS PORQUE TENEMOS QUE PONERNOS UNO DE PAYASO DE BUFÓN PORQUE POMNI ES UN BUFÓN HAY QUE JUGARLO POR CIERTO HAY QUE JUGARLO EN EL CANAL VAMOS A VER QUE PODEMOS CONSEGUIR AQUÍ QUE PUEDA SERVIR 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 NO TENGO NADA POR AQUÍ SERÁ QUE NO VOY A CONSEGUIR YO CREO QUE ESTE SERÍA UNO DE LOS MAS PARECIDOS QUE HAY PORQUE HAY MUCHOS AQUÍ PERO QUE NO NO TIENEN NADA QUE VER PORQUE NECESITO UNO DE BUFÓN PERO NO TENGO DE BUFÓN PORQUE NO TENGO DE BUFÓN PECÁ QUE TE PASA PECÁ QUE TE PASA OK GUANTES TIENE UNOS GUANTES DE DOS COLORES VAMOS A VER SI PODEMOS CONSEGUIR ALGO QUE PAREZCA DE DOS COLORES O BUSCAMOS AZUL O BUSCAMOS ROJO VAMOS A VER NO ESTE NO SIRVE BUSQUEMOS A VER SI HAY OTRO QUE PAREZCA DE DOS COLORES VAMOS BUSCA 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 NO NO HAY NADA ESTOS BLANCOS PODRIAN SER PERO ES QUE NO TIENE GUANTES BLANCOS TIENE GUANTES AZUL Y ROJO ASI QUE DEBERÍAMOS BUSCAR UNO ROJO O UNO AZUL NO HAY NADA ESTE ROJO ESTE ROJO PARECE O TENGO Y TIENE POR DENTRO VERDE PERO NO IMPORTA ESE FUSIONA ESE PODRIA FUSIONAR OK OK VA APARECIENDO APOMNI VAMOS A BUSCARLE LOS ZAPATOS PUEDEN SER ESTOS ZAPATOS O PUEDEN SER ZAPATOS DE DOS COLORES PERO LOS ÚNICOS ZAPATOS DE DOS COLORES QUE TENEMOS SON LOS ZAPATOS DE JESSE CUANDO JESSE JUGaba PECA X DEJAME UN COMENTARIO SI QUIERES QUE JESSE JUGUE A PECA X DE OTRA VEZ NO OK VAMOS A VER DÓNDE PODRIA DÓNDE PODRIA YO CREO QUE NO YO CREO QUE ESTOS SON LOS MEJORES MUY BIEN NO TIENE LENTES PERO A VER TIENE MOCHILA NO TIENE MOCHILA CHICOS YO CREO QUE ESTE SERÍA EL ATUENDO DE POMMI DEL 1 AL 10 CUANTO LE DAN A POMMI AQUÍ EN PECA X DEL 1 AL 10 YO CREO QUE POMMI SE VE SUPER BIEN AQUÍ EN DIGITAL CIRCUS POMMI PECA X ¡QUITO! AH Y UNA COSA PARA COMPRAR HA LLEGADO AL LÍMITE POCIÓN DIMINUTA COMPRALA POCIÓN GIGANTE LAS TENGO TODAS INSTINTO ANIMALOIDE ¿Y CUAL ES ESTA NEGRA? UNA PEQUEÑA MUESTRA DE LO QUE SE SENTE SER UN FANTASMA LA VOY A COMPRAR COMO 50 VAMOS A VER VA A COMPRAR COMO 50 Y MINIS LISTO COMPRAMOS VAMOS A CONVERTIRNOS EN UNO DE ESTOS PARA VER QUE ES LO QUE PASA ME CONVIERTO EN UN FANTASMA SI SI Y ME CONVIERTO EN UN FANTASMA OK DEL 1 AL 10 CUANTO LE DAN A POMMI TAL VEZ YO LE VOY A DAR UN 8.5 DE 10 PORQUE SE VE GENIAL SI TU LE GAS ESE PUNTAJE COMÉNTALO Y POR SUPUESTO SUSCRÍBETE VAMOS CON EL SIGUIENTE PERSONAJE AHORA SI DIRECTO AQUI CON EL SIGUIENTE PERSONAJE VAMOS A BUSCARLE EL CABELLO A AGATA RAGATA 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 SI SE ME PEGA VAMOS A VER QUE PEINADO PODRÍA SER TIENE QUE SER UN PEINADO ASÍ CHICOS ESTE ES EL PEINADO PERO VAMOS A PONERLE SU COLOR ROJO PECHO HERMOSO Y VAMOS A BUSCAR LA CARA TIENE UN OJO SI Y UN OJO NO UN OJO DE DE COMO SE LLAMA ESTO NORMAL Y UN OJO DE BOTÓN CREO QUE LO QUE MÁS SE PARECERIA ES ESTO PERO ESTO TIENE UN MIREN ESTE SERÍA EL INDICADO CHICOS PERO ESTE NO NO SIRVE VAMOS A BUSCAR OTRO SABEN QUE VAMOS A BUSCAR AQUÍ OTRO VAMOS A BUSCAR POR AQUÍ OTRO OJO VAMOS A VER UNO QUE TENGA UNA CARITA MUY LINDA Y EL OJO GRANDE ASÍ BIEN HERMOSO VAMOS A VER CUAL PODÍA SER CUAL PODÍA SER QUE SE VEA BONITO Uy ESTE SE VE MUY LINDO CHICOS PERO TENEMOS QUE PONERLE ESTO PRIMERO VAMOS A QUITARLE ESTE BENDITO ESTE BENDITO COMO SE LLAMA SOMBREROIDE PORQUE NO PODEMOS TENER ESTE SOMBRERO LISTO LE QUITAMOS EL SOMBRERO Y NOS VENIMOS PARA ACA PORQUE VAMOS A PONERLE ESO LO TENGO EN LENTES VAMOS A PONERLE ESTO DÓDDE ESTÁ DÓNDE ESTÁS ESTO ESTO PODÍA SER AGATANATOR Y NO LO PUEDO CAMBIAR DE LUGAR PARA QUE SEA MÁS PRECISO NOOOOOO MIREN LE ESTÁ DANDO COMO UNA CONVICIÓN NO F F NO LO PODEMOS CAMBIAR DE LUGAR PERO NO IMPORTA AHORA VAMOS A BUSCARLE UN VESTIDO AZUL VAMOS A VER QUE TENEMOS POR AQUÍ QUE SEA COMO UN VESTIDO AZUL DE 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 A VER ESTE PODÍA SER QUE ES COMO DE MAGO VEAN TIENE ESTO BLANCO Y TODO PERO TIENE SUS COSAS ASÍ COMO DE PIRATA VEAN QUE ESTE TAMBIÉN PODÍA SER PERO CREO QUE ME GUSTA MÁS EL OTRO CREO QUE ME GUSTA MUCHÍSIMO MÁS EL OTRO SI ESTE FUERA AZUL QUEDARÍA PERFECTO SI PUDIÉRAMOS SI PUDIÉRAMOS EDITAR LOS COLORES DE LAS ARMADURAS SERÍA MUCHÍSIMO GENIAL PERO PECA NO ESCUCHA SU GENTE PECA NO ESCUCHA SU GENTE PECA NADA MÁS ESCUCHAR A DOS PERSONAS QUE SON VAMOS A BUSCAR OK BUSQUEMOS POR AQUÍ YO CREO QUE EL QUE TENÍA PRIMERO ME GUSTA VAMOS A VER VAMOS A VER VAMOS A VER DONDE ESTÁ EL DE AGATA ESTE ME GUSTA AHORA VAMOS A BUSCAR UNA FALDA QUE SE PAREZCA A UNA FALDA AZUL POR AHÍ DEBE HABER UNA FALDA LARGA PORQUE HUE UN MOMENTO EN QUE PECA ESTUVO SACANDO FALDAS LARGAS VAMOS A VER QUE POR AQUI DEBEN ESTAR DEBEN ESTAR DEBEN ESTAR DEBEN ESTAR VEAN OH ME GUSTA CHICOS Y PORQUE ESTA NO ES NEGRA PECA POR YO PERO PORQUE NO ES NO ES ASSUL PECA PECA NO PUEDE DECIR LO QUE TIENSO PECA VAMOS A BUSCARLO POR AQUÍ ESTE ESTE QUE MEJOR LE QUEDA ZAPATOS TIENE UNOS ZAPATOS NEGROS VAMOS A QUITARLE ESTOS GUANTES PORQUE NO TIENE GUANTES VAMOS A QUITARLE ESTOS ZAPATOS Y LE PONEMOS COMO UNAS BOTAS NEGRAS PARA QUE MEDIO SE VEA Y YA ESTAMOS YA NOS CONVERTIMOS EN RÁGATA VEM RÁGATA RÁGATA QUE LES PARECE DEL 1 AL 10 CUANTO LE DAN YO CREO QUE TAL VEZ A RÁGATA YO LE PODRÍA DAR UN UN 6.5 PORQUE BUEN ME FALTAN UNOS DETALLITOS AQUÍ EN EL VESTIDO AHI PERO YA VA ME FALTA EL LAZO ESPÉRENSE LA COSITA FINAL YA VA A VER AQUÍ AQUÍ EN SOMBREROS DEBEMOS TENER ESTE VEAN PERO TIENE QUE SER AZUL UN LAZO AZUL UN LAZO AZUL UN LAZO AZUL DIME QUE TIENES LAZO AZUL ME IMAGINO QUE TAMPOCO TIENES LAZO AZUL VAMOS A BUSCAR UN LAZO AZUL UN LAZO AZUL UN LAZO AZUL NO PUEDE SER NO HAY LAZO AZUL F TRIPLE F CUADRUPLE KITI F TODOS LOS F A BIOS Y POR A VER PARA PECA ESTE PODÍA SER QUE ESTÁ COMO DE LAITO IGUAL QUE RÁGATA RÁGATA CHICOS DEL 1 AL 10 OK AHORA SI PASÓ DE 6.5 A 7 POR EL LASITO LÁSTIMA QUE NO ES AZUL PERO ES QUE NO PODEMOS HACER MÁS NADA NO PODEMOS HACER MÁS NADA Y AHORA VAMOS CON EL OTRO PERSONAJE AHORA VIENE KEN CHICOS PERO VAMOS A VER QUE CARRIZO LE PODEMOS HACER A KEN PORQUE KEN ES UN MAGO Y LA CARA LA TIENE SUPER EXTRAÑA YO SE QUE ESTE ME VA A QUEDAR HORRIBLE PERO HAY QUE INTENTARLO HAY QUE INTENTARLO OK VAMOS A VER VAMOS A IR UTILIZANDO ALGUNAS COSAS VAMOS A QUITAR ESTOS GUANTES PARA PODER PONER LOS GUANTES BLANCOS ESTÁN LOS GUANTES DE BLUE QUE ME GUSTAN ¿DÓNDE ESTÁN LOS GUANTES DE BLUE LOS MONSTRUOSOS QUE PARECEN DE NIQUI ¿DÓNDE ESTARÁN? ¿DÓNDE ESTÁN LOS GUANTES DE BLUE? AHÍ VIENE BLUE PRONTO LLEGA BLUE NO SÉ DÓNDE ESTARÁN ESTOS NO SON DIOS MIO ESTOS SÍ ESTOS PODRIAN SER ESTOS PODRIAN SER AUNQUE MÁS ME GUSTAN LOS DE BLUE ORIGINAL OK VAMOS A QUITARLE AHORA ESTAS ALAS DE COSA RARA Y VAMOS A VER VAMOS A VER SI PODEMOS BUSCAR UN SACO QUE SEA ROJO 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 VACIÓN ROJO AMOR UY ¿DÓNDE ESTÁN? SACO LINDO DE MI CORAZÓN SACO DE MI CORAZÓN SACO DE MI VIDA SACO DE MI JUVENTUD NO HAY UN SACO ROJO TENGO ESTE NEGRO TENGO ESTE MORADO EL MORADO PODÍA SER ES EL QUE PODÍA ESTE SACARNOS LA PATA DEL BARRO EN ESTA OCASIÓN PARA QUE SEA DISTINTO Y AHORA LA CABEZA LA CARA Y EL CABILLO UUUUH ES UNA CARA ASÍ VAMOS A QUITARLE ESTOS LENTES OK OK ES UNA CARA ASÍ COMO DE LOCO CON SOMBRERO PERO SIN CABELLO VAMOS A QUITARLE EL CABELLO TENEMOS QUE QUITARLE EL CABELLO LAS BOTAS NEGRAS YA LAS TIENE Y VAMOS A VER QUE LE PODEMOS PONER AQUÍ PARA QUE PAREZCA QUE TIENE LA BOCA GIGANTE YO CREO QUE ESTE ESTE ES EL QUE PODÍA SER PARA QUE PAREZCA QUE TIENE LA BOCA GIGANTE Y LISTO AHORA SÍ CHICOS AHORA SÍ VÉANLO VÉANLO ME HE CONVERTIDO NADA MÁS Y NADA MENOS QUE EN DIGITAL CIRCUS TODOS LOS PERSONAS NO VENOS FALTAN VARIOS PERSONAJES DIME SI QUIERES UNA SEGUNDA PARTE DE ESTE VIDEO Y LO HAGO LO HAGO DEJAME UN COMENTARIO Y DI QUIERO SEGUNDA PARTE GEORGE Y HAGO CON TODO EL GUSTO SI TE GUSTO NO OLVIDES SUSCRIBIRSE ACTIVAR LA CAMPANITA Y REVIENTO EL BOTÓN DE LIKES LO SUPER RE QUE TE QUIERO